¿Qué tal amigos? El día de hoy fuimos invitados por un club aquí al Espinal Esperanza, en un pueblo muy cerca de Guanajuapan de León y trajimos el bocho del jefote os acompaña el bocho gris ya que el de nosotros lo estamos arreglando para un próximo evento para que quede mucho mejor tenemos ahí la banderilla con el club Garage 190 y traemos todos estos bochos que ustedes ven aquí también traemos una combi que está participando en el evento de audio ahí ustedes pueden observar nada más que ahorita nos vamos a ir a acercar para que puedan ustedes ver toda la colección de carros que hay con audio que ahorita están haciendo su participación así es que quédense, acompáñenme y disfruten de este club, de este evento y podamos observar todos los bochitos que ustedes puedan disfrutar así es que acompáñenme muy bien, vamos a empezar a checar todos los carros con los que nos están acompañando también el día de hoy nos acompaña mi hija Valeria saludos así es que vamos a ir uno por uno para que puedan ver los bochitos a los que estamos acompañando vienen muy bonitos chequenlos y les voy a pasar unas bonitas tomas de cada uno de ellos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien amigos, te vamos a ver todo el recorrido. Gracias. What the hell is going on down there? Gracias. What the hell is going on down there? 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 What the hell? What the hell is going on down there? 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 We are going on down there. The more powerful cars and cars and cars. That's it. More stronger. Let's leave now with your friend Alejandro. Y felicidades Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Vamos a acercarnos a la competencia de audios Que está de este lado Les voy a pasar unas tomas rápidas Ya que no voy a poder grabar por la música Pero se dan una idea de que todos Todos suenan durísimo Así es que chequen estas tomas Vamos a acercarnos a la competencia de audios 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 Los carros Ahí están todas las tomas Que estuvieron el día de hoy Espero que hayan disfrutado el video Los invito a que se suscriban A que le dan like Y esperen nuevas modificaciones Al bocho rojo Ya que lo estamos preparando Para que todos ustedes puedan ver El avance que tenemos Así es que Los invito a que se queden todavía Un ratito con nosotros Mientras termina el video Y nos vemos pronto Adiós Adiós